¡Alejo! ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien. ¿Y ustedes, amiguitos, cómo están en casa? Espero que estén aprendiendo mucho inglés con Kevin y conmigo. Alejo, ¿sabes qué? Yo quisiera poder contar en inglés. Es decir, decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero en inglés, pero no me lo sé. ¿No te lo sabes? Entonces, ¿cómo haces en la escuela? Bueno, en la escuela yo normalmente digo, eh, chuan, fli, flu, fla, fli, fli. Y mis amiguitos creen que sí, así son los números en inglés, pero no, no son así. Bueno, a ti, Kevin y a todos nuestros amiguitos, les voy a enseñar los números del uno al diez en inglés. Comencemos, amigo, con el número uno. El número uno en inglés es muy fácil. Se dice one. One. Ahora veamos el número dos. El número dos se dice two. Two. ¿Viste cómo se escribe? Es muy sencillo. El número tres se dice three. Three. A ver, repasemos hasta dónde llevamos. One, two, three. Muy bien. Ahora vamos con el número cuatro. El número cuatro se dice four. Four. El número cinco se dice five. Five. El número seis parece un poquitico al español porque se dice six. Con esa X al final, six. El número siete se dice seven. Seven. Ahora repasemos lo que llevamos. One, two, three, four, five, six, seven. Muy bien. Ahora vamos. El número ocho se dice eight. Eight. El número nueve se dice nine. Y el número diez se dice ten. Ahora repasemos del siete al diez. Seven, eight, nine, ten. ¿Viste qué sencillo es? Qué fácil son los números del uno al diez. ¿Saben qué? Yo ya me los aprendí. ¿Los repasamos juntos? Muy bien. Comencemos. El primero es one. One. No, no se parecía a Juan, mi amiguito que se siente detrás de mí. No, es one. El número dos es two. Two. El número tres es three. El número cuatro es... Es... Ay, se me olvidó cómo era el cuatro. A ver, amiguitos, ayúdenme. ¿Cómo se dice el cuatro? No los escucho. Ay, sí, gracias. Se dice four. El número cinco, si me lo sé, es five. El número seis es six. Six. Qué gracioso. Six. Six. Muy bien. El número siete es... Seven. Seven. El número ocho me lo sé de memoria. ¿Saben por qué? Porque yo tengo ocho años. O sea, eight. Eight. El número nueve es... Nine. Y el número diez es... Ten. Muy bien, Kevin. Te los aprendiste de memoria. Sí, es que son muy fáciles y divertidos. Además, muy necesarios. A ver, vamos a practicarlo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de las frutas? Sí, yo me aprendí las frutas también en inglés. Bueno, ¿cómo digo, por ejemplo, dos bananas? Two bananas. Muy bien, Kevin, muy bien. Ahora, ¿cómo digo, por ejemplo, siete mangos? ¿Cómo se dice mangos? Mango, lo mismo. Ah, sí. Seven mangos. Muy bien. ¿Y cómo digo, por ejemplo, cinco uvas? Uvas. Amigos, ¿saben ustedes cómo se dicen uvas? Grapes. Ah, sí, sí. ¿Cuántos? Cinco. Ah, mmm... Five grapes. Muy bien, Kevin. Y ustedes, amiguitos, en casa quiero que empiecen a contar todas las cosas del uno al diez. He, 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 he.